Vamos a partir con este Verland Collider. En este problema, yo tenía varias partículas que tenían cierta velocidad y iban en una dirección. Entonces, si yo dejaba las partículas correr en algún momento, alguna de las que iba hacia la derecha, iba a tomar con una de las que iba hacia la izquierda. Solo que me preguntaban en qué momento iba a ocurrir la primera colisión. Varias cosas a tener en consideración. La respuesta, ¿qué era? ¿Un entero o un double? Un double, ¿cierto? Entonces, eso es lo primero que uno tenía que darse cuenta. Entonces, no había que... Bueno, eso. Lo siguiente. Los límites, la cantidad de partículas. Y esta es la... La cantidad de partículas era 5. Y el tamaño de... O sea, el... La... La posición y la velocidad en la que iban las partículas. O sea, las posiciones... Yo puedo hacer un búsqueda... Si es que en... Bueno, lo mismo que dijo. Si es que en algún minuto las partículas todavía no se han cruzado. ¿Sí? Entonces, quiere decir que antes de eso las partículas tampoco se pueden haber cruzado. ¿Sí? Y cuando ya se cruzaron quiere decir que en tiempos más adelante también ya se van a ver cruzados. ¿Sí? Entonces, tengo esta propiedad de monotonía que primero no, no, no se han cruzado. Y después sí, sí, sí se han cruzado. ¿Ya? Entonces, yo puedo hacer búsqueda binaria en la respuesta. ¿Sí? En lo que me preguntan. Es decir, el tiempo en que se cruzan. ¿Ya? Entonces, seteado... Un... Un tiempo de... De... El tiempo en que yo quiero probar si las partículas se cruzan o no. ¿Qué es lo que se puede hacer? ¿Cómo veo si las partículas se chocaron en ese tiempo? La forma de hacerlo es que yo puedo hacer una... Ir a una pasada lineal por cada una de las partículas. ¿Sí? ¿Ya? Entonces, cuando... Yo reviso una partícula que va hacia la izquierda. ¿Cómo sé si ya se cruzó con una de las que iba hacia la derecha? ¿Ya? Entonces, si se fijan... Lo único que me importa es saber cuáles de las que iba hacia la derecha llegó lo más lejos posible. Porque... Si no se topó con la que llegó más lejos, no se va a poder tocar con ninguna de las otras. No se cruza con ninguna de las otras. ¿Ya? ¿Se entiende eso? ¿Sí? ¿Sí? ¿Ya? Entonces, yo puedo ir de izquierda a derecha por cada partícula y cuando veo una partícula que va hacia la derecha, calculo qué posición va a estar en el tiempo actual. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, esta partícula está en... En X, Y. Y estoy actualmente en un tiempo TI. En un tiempo T. En... Entonces... Estoy actualmente en un tiempo T. ¿A qué posición llega esta partícula en el tiempo T? Ya. Entonces, esta partícula llega a X, Y. ¿Cierto? La posición actual es la que estaba. Más. Son unos que tienen velocidad VI por T. ¿Ya? Entonces, por cada partícula que va hacia la derecha, yo voy viendo hasta dónde llega. ¿Ya? Y me voy quedando con la mayoría. Que ha llegado más a la derecha. ¿Sí? Entonces, cada vez que veo una partícula derecha, actualizo eso. Y cuando veo una partícula que va hacia la izquierda, calculo cuál es la posición en la que va a estar esta. Que es lo mismo, pero con las cuestiones negativas. ¿Cierto? Y veo si es que eso es menor que el máximo actual que tengo hacia la derecha. ¿Sí? Si es que eso se cumple, entonces, una colisión en algún tiempo hacia atrás. ¿Sí? Creo que tengo que encontrar el primer punto en que se cruza. ¿Ya? ¿Se entiende esto? Un par de detalles. Primero. Puede ser que las partículas nunca se chocan. ¿Cierto? ¿Cuándo pasa que las partículas nunca se chocan? ¿Ya? Claro. Si es que todas las que van a la derecha están hacia allá. Las de la izquierda... Las que van hacia la izquierda están más hacia la... No. Las que van hacia la derecha están más hacia la derecha de las que van hacia la izquierda. Entonces, nunca se van a chocar. Entonces, una de las primeras... Si es que yo no considero esto, entonces, la búsqueda binaria puede tener problemas. Entonces, lo que puedo hacer primero es sacarme este caso. ¿Qué es lo que voy a hacer para sacármelo? Voy revisando... Cuando voy leyendo el input, ¿cierto? Voy revisando si es que... El input me lo dan de izquierda a derecha, ¿cierto? Entonces, voy revisando si es que tengo una que va hacia la derecha. Cuando veo una que va hacia la derecha. Digo, ya veo una que va hacia la derecha. Y si más allá veo una que va hacia la izquierda, entonces, quiere decir que en algún momento se van a chocar. Entonces, es un caso que hay que sacarse. Ya. Lo otro. Para mi búsqueda binaria, yo necesito límites. ¿Sí? Límites para mi búsqueda binaria. Entonces, ¿qué límites podría usar para mi búsqueda binaria? Ah, esa es la cuestión. Si es que las cuestiones nunca se chocan, yo nunca voy a tener un límite en el que yo me aseguro que se van a chocar. Entonces, no voy a poder hacer la búsqueda binaria. Entonces, sabiendo que en algún momento se van a chocar, ¿en qué tiempo estoy seguro que sí se van a chocar? Sí van a verse cruzados. Sí, se van a verse cruzados. Ya se van a ver cruzados. Un límite, dado las condiciones del problema, ¿en qué tiempo yo voy a estar seguro que se van a chocar? O sea, que es lo peor que me puede pasar, en el fondo. Ya, pero más fácil que eso. ¿Cómo? ¿Ya? Sí. O sea, lo peor que me puede pasar es que tenga dos partículas. Una está en menos 10 a la 9, y la otra está muy lejos por acá. Ahí están hasta 10 a la 9. La menor velocidad que pueden tener es 1. ¿Sí? Entonces, ¿en qué tiempo yo estoy seguro que se van a cruzar? En día a la 9, ¿cierto? Día a la 10. Ya, podría poner día a la 10. No, yo creo que con día a la 10... Pero no. Ya, pero en día a la 10 yo estoy seguro que van a chocar, porque en día a la 10, o sea, en día a la 9, se van a encontrar en el centro. ¿Sí? Y esto es el peor caso que yo puedo tener. ¿Ya? Entonces, yo podría usar esto como límite para la búsqueda binaria. Uno podría hacerlo un poco mejor. Podría buscar... Claro, o ver, no sé, efectivamente, cuáles son las que están más alejadas, o qué sé yo. Pero, ¿para qué complicarse con eso si en verdad yo lo que necesito es un límite para la búsqueda binaria? Una pregunta. ¿Sí? Seguro que día a la 9, también no es día a la 9 más 1, día a la 9 más 2. ¿No te conviene hacer una cosita un poquito más grande por si acaso? No. ¿O se te va a salir del límite? Es que con día a la 9 estoy seguro que se van a cruzar poco. Mi pregunta es más específica. Si lo hacía hasta día a la 9 más 5, ¿cambia el problema? No. Ya, ok. Ahí yo lo haría en día a la 9 más 8, porque para no estar preocupado si exactamente ahí o no. Ya, sí. También es una cosa que cuando uno hace búsqueda binaria, el límite de derecho como que igual... uno puede cambiar lo que pone como límite de derecho, ¿sí? Porque en el fondo lo que uno quiere asegurar es que en ese tiempo se van a ver cruzado. Entonces uno podría ponerlo un poquito más relajado, ¿sí? Para estar seguro, seguro que se van a ver cruzado. Entonces, esa es una cosa. Y lo otro es que como son doubles, la pregunta es hasta cuándo hacer búsqueda binaria. Porque yo podría dividir, dividir, dividir por dos, dividir por dos, dividir por dos. Entonces cuándo paro a hacer la búsqueda binaria. Ya, si tenéis dos formas. O una es calcular lo que te piden ahí era precisión hasta 10 a la menos 9. Entonces, ¿podría hacer búsqueda binaria hasta que la diferencia de tus límites sea menor que 10 a la menos 9? O la otra es decir, si yo, ¿cuánto me voy a demorar en que la diferencia sea 10 a la menos 9? O sea, lo peor que yo podría tener, claro, es que yo tengo 10 a la 9 y como límite izquierdo tengo 0. Entonces para que mi intervalo me quede de menos 10 a la 9, yo me voy a demorar 10 a la 18, ¿cierto? ¿Ya? Entonces si sacáis el logaritmo de eso te da más o menos 50. Entonces como con 50 iteraciones tú sabéis que vais a llegar a esa distancia. Y si queréis le podéis poner un poco más, yo lo programé con 100. Hice 100 iteraciones de la búsqueda binaria. Y cuando terminaba eso respondía. ¿Sí? ¿Se entiende? También lo hiciste así. Entonces en vez de preocuparte... ¿Qué es lo bueno o malo de hacerlo así? No sé, quizás Rodrigo pueda... ¿Rodrigo? Si tenía una búsqueda binaria, ¿qué es mejor? O sea, como dar la cantidad de iteraciones o esperar a que la diferencia del intervalo sea muy chica. Lo que pasa así es que en este problema la diferencia era de menos 10 a la 9. Y cuando yo lo hacía así se me quedaba pegado para algunos casos. Lo que está pasando ahí es que encontraste el lugar preciso o no. No porque se saldría. Yo en verdad lo programé viendo que la diferencia sea menor que de la 9 y probé algunos casos y se me quedaba pegado. ¿Sí? Todos cachan cuál es el problema acá. En el fondo, el problema particular es que tú quieres hacer búsqueda binaria pero de un número que es un real. Entonces el problema es que nunca vas a poder llegar al real particular y por eso te piden cierta diferencia. O sea, dicen hay que encontrar un valor óptimo, pero yo no quiero exactamente el óptimo sino que quiero estar muy muy cerca del óptimo. Entonces, tienes dos opciones en general. Uno es parar la búsqueda binaria cuando tú sabes que estás muy cerca del óptimo. O lo otro, que es lo que hizo Nicolás y Juan Pablo, es seguir haciendo la búsqueda binaria suficientes veces nomás y cruzar los dedos. No es cruzar los dedos porque estás informado. O sea, yo sé que si lo hago 100 veces voy a estar mucho más cerca del óptimo de lo que me están pidiendo. Entonces, respondo. Ahí tenéis que tener cuidado de que no te estés pasando en el tiempo. Porque aquí para responder cada pregunta de la búsqueda binaria nos demoramos 5 por día a la 5 porque tenemos que recorrer cada una de las partículas. Entonces, por eso yo le puse hasta 100 nomás. Porque si le ponía más de 100, te iba a demorar. O sea, con 100 demoráis 100 por 5 por día a la 5 que es como 5 por día a la 7 que eso iba a pasar. Pero si ya le ponía un 0 más, la cuestión se iba a caer. Entonces 100 era como lo máximo que podías hacer en integración. ¿Podría hacer búsqueda binaria del tiempo en el servidor? ¿Lo que te pasa? Claro, o sea, partís con 1000, si te dice time limit exceeded, después sigís con 10 y te dice error. Y empezás ahí. Es como una meta búsqueda binaria mientras estás enviando el problema. No es aconsejable. Es un chiste para ver si están cachando búsqueda y hay nadie. Parece que sí. Ya, bueno, eso. Si no hay más dudas, pasamos al siguiente volumen aquí. Igual no era tan difícil. Pero igual preguntamos. ¿Hay dudas? ¿Hay dudas? La idea de estas sesiones, ahora que tenemos más tiempo, es que ustedes sepan hacer todos los problemas que no pudieron hacer. Y después, en vez de ir a almorzar, se van a programarlos para tenerlos buenos. Y en la noche lo hacen de nuevo. La idea es que los terminen de hacer todos. Esa es la idea. Veamos esta hora, entonces. Ambitions Experiment. También creo que hay algunos equipos que lo hicieron. En este problema, se daban un arreglo. Y este era un problema típico de estos problemas que tienen un arreglo y te van haciendo consultas de actualización y consultas de que te preguntan ciertas cosas sobre el arreglo. En este caso, tenía actualizaciones por rango, pero eran como un poquito distintas, ¿cierto? Supongamos, por simplicidad, que el arreglo va a partir en cero porque si no es equivalente. Entonces, lo que te decían es que le iba a sumar 5 o un cierto valor a cada una de las posiciones de este arreglo. Pero, además, cada vez que actualizabas una posición, también le sumabas a todas las posiciones que eran múltiples de esa posición. Por ejemplo, si yo cambiaba de ahí hasta acá, por ejemplo. Le sumaba 2. Le sumaba 2 a todo eso. Entonces, también, como le sumaba 2 a eso, tenía que sumarle 2 a este, a este, a este, ¿cierto? Entonces, este en verdad me quedaba en 4, me quedaba en 4, en 4. También, como le sumaba 2 a este, también tenía que sumarle 2 a este, a este, ¿cierto? Le sumaba 2 a, ya, ¿se entienden entonces las consultas? Entonces, te hacían un rango, la actualización en ese rango te cambia otras cosas, ¿ya? Entonces, lo primero que uno piensa cuando ve este problema es como, creo yo, es como tratar de mantener el arreglo con la... Ah, y las consultas que te hacían después, iban a una posición de un arreglo y te preguntaban qué valor había en esa posición, ¿sí? Entonces, esta es la suerte de updates por rango, consultas puntuales. ¿Bien? Pero la diferencia es que las veis por rango también te cambian otras cosas. Entonces, uno, uno podría pensar de como, tratar de mantener el arreglo actualizado y cada vez que voy a preguntar, eh, respondo lo que hay en ese arreglo, pero, ¿cómo, cómo así? Si nosotros sabemos, en general, nosotros sabemos hacer consultas por rango, solo en un rango, no en cuestiones que estén saltando. Entonces, había que hacer como un cambio de mentalidad para poder hacer el problema. Voy a tratar de volver a repetir lo que dijo Javier. Entonces, en vez de guardar las posiciones actualizadas del arreglo, yo lo que voy a hacer es guardar en qué posiciones me han hecho una consulta, o sea, me han hecho una actualización, ¿sí? Entonces, inicialmente me hicieron una actualización aquí, ¿sí? Me dijeron de aquí a aquí sumado, eso quiere decir que también tengo que sumar dos otras posiciones, pero yo solamente voy a guardar eso, de aquí a aquí dos. Entonces, cuando me preguntan por qué hay en cierta posición en la posición I, el I va a estar afectado, o sea, por cada uno de los divisores de I, ¿sí? Tengo que ver si es que alguna vez actualicé en ese rango, ¿sí? Por ejemplo, si me preguntan en el 8, tengo que ir por todos sus divisores, voy por el 2 y veo que en el 2 me hicieron una actualización de 2. Eso quiere decir que a mí me van a haber sumado 2 cuando actualizaron eso, ¿sí? Pero además, me actualizaron 2 cuando... porque en el 4 también lo actualizaron, ¿sí? Entonces, eso quiere decir que por el 2 me actualizaron 2 y por el 4 me actualizaron 2 también, entonces, en total me han actualizado 4. ¿Ya? ¿Se entiende? ¿Sí? Bueno, entonces, en vez de guardar la... mantén actualizado el arreglo, lo que yo hago es guardar la actualización, ¿sí? ¿Sí? ¿Se ve? Me gustaría que lo hiciera con el 10, ¿no? Ya, si veo el 10, tengo que ver cuáles son los divisores del 10. ¿Cuáles son los divisores del 10? ¿2 y 5? ¿Y el 1 también? ¿El 1 también? El 1 también se puede, sí. Si veo el 1, en el 1 no he hecho nada, así que eso no me va a aportar nada. Si veo el 2, sí, me habrá aportado 2. Si veo el 5, no hay nada, entonces no me habrá aportado nada. Entonces, el 10 tiene un 2 en esa posición, porque el 2 fue lo único que le afectó. Entonces, si veo el 12, realizo todos sus divisores, que tiene varios, son el 1, el 2, el 3, el 4 y el 6. ¿Sí? Ah, y el 12 también. Entonces, si veo los divisores, en el 1 no actualizo nada. En el 2, sí, actualicé por 2. En el 3, sí, actualicé por 2. Por 2, entonces le sumo 2. En el 4 también. Y además en el 6. Entonces, lo que hay en el 12 es 2 más 2 más 2 más 3. ¿Sí? 9. ¿Sí? ¿Está pasando? No sé, esta consulta se puede ir traslatando, ¿cierto? Porque las updates. Por ejemplo, en algún momento yo puedo decir entre el 4 y el 6, súmale 1. Entonces, ¿qué es lo que debiese guardar yo ahí? Si es que ya tengo aquí, actualicé 2 y aquí actualicé 3. ¿Qué pasa si me dicen entre el 4 y el 6? Haz una actualización de más 1. ¿Qué información debiese guardar en esto? O sea, ¿qué es lo que me importa? ¿Me importa cuántas veces hayan actualizado aquí? En verdad lo que me importa es el valor total de la actualización que han hecho en ese punto. Entonces, si me hacen sumarle 1, simplemente lo que hago yo es sumar 1 a cada posición en el arreglo. ¿Sí? Entonces, si me hacen una actualización de 1, esto quedaría en 3. Ah. 3. 1. Eso está en 3. Esto quedaría en 4. ¿Cierto? Entonces, si se fijan. En el arreglo en que yo guardo las actualizaciones, yo voy a hacer actualizaciones por rango. ¿Sí? Es decir, en un rango voy a sumar tanto y voy a hacer consultas puntuales. Porque para cada divisor, yo voy a preguntar puntualmente cuánto hay en esa posición. ¿Ya? Entonces, eso lo podría mantener en un Penguin Tree. Ya. La pregunta ahora es cómo, cuando me dan un número, ¿cómo veo cuáles son sus divisores? O sea, hay formas bien fancy de hacer eso. Por si le... Para los que no saben, les recomiendo que revisen esto. Hay una forma que se llama la criba de la tóstenes. La criba que es una... Es bien conocida esta fórmula. Que te permite calcular qué números son primos y que eso uno puede factorizar y hacer varias cuestiones. ¿Ya? Revísenlo por si no lo conocen. Pero, ¿ves? Dado la restricción de este problema, se podría hacer algo mucho más simple para encontrar los divisores. ¿Ya? Si se fijan, yo tenía que encontrar divisores a lo más para posiciones en el arreglo. ¿Sí? Y las posiciones en el arreglo a lo más podían ser día a la 6. Que a día a la 6 es un número bien chico igual, pues. Como en concepto de número. Entonces, lo que yo podía hacer, podía hacer la forma más ingenua para encontrar divisores del día a la 6 y eso iba a hacer. O sea... Que... No, no la me dejaron. Tenía que ser un poquito inteligente. Pero, ¿cómo podrían encontrar los divisores del día a la 6? ¿Ya? ¿Cierto? Yo puedo empezar a dividir desde el 1 hasta la raíz de día a la 6. Y... Y quedarme con los que dividen. Y tengo que tener cuidado que cuando divido por un número, también tengo que dividir por el... Exactamente. ¿Sí? Y ojo, cuando... También tienen que tener cuidado cuando el número es la raíz exacta. No lo consideren una sola vez. Entonces, con eso pasa este problema. Lo que es bacán es que la raíz de día a la 6 es bien chica. Sí, pues. Raíz de 10... No sé cuánto es 10 a la... 10 a la 3. 10 a la 3. 10 a la 3. Ah, y otra cosa. Además, un número menor que 10 a la 6 nunca va a tener muchos divisores. Entonces, cuando les preguntan por cierta posición, nunca van a tener que ir a consultar puntualmente muchas posiciones. ¿Sí? En particular, yo lo que hice, para estar seguro, revisé todos los números y calculé cuál era el que tenía más divisores. Y el que tenía más divisores tenía 180 divisores. ¿Sí? El número entre 1 y día a la 6 que tenía más divisores tiene 180. ¿Bien? Entonces, dadas las cuentas del problema, eso va a pasar. ¿Sí? En general, cuando uno, por alguna razón, cuando uno ve los problemas de geometría, como que se asusta, ¿sí? Les queremos mostrar con el problema que les pusimos ayer, el problema de hoy día. Es que estos problemas son de geometría, pero no necesitan saber nada así como exótico. Este problema se puede resolver con puras cuestiones matemáticas de PSU. Cuestiones de coseno y seno. ¿Se acuerdan del...? Entonces, en este problema, lo que tenía yo, y aquí voy a usar la magia de esta cosita, es... Bueno, yo tenía una cucaracha que estaba en un punto, ¿sí? Y esta cucaracha la iban a matar, entonces la cucaracha tenía que arrancar. Entonces, la cucaracha escogía una dirección en la que ir y corría por cierta cantidad de tiempo a cierta velocidad. Lo único que me importaba ahí es que la cucaracha en ese tiempo, con esa velocidad, podía alcanzar cierto radio, ¿cierto? Entonces, el problema es en realidad, ¿sí? Yo tengo un círculo con cierto radio, y quiero saber cuál es la probabilidad, y además tengo varios círculos en otras partes, ¿sí? O sea, yo quería saber cuál es la probabilidad de que si es que me muevo en una dirección aleatoria, llegue eventualmente a un círculo, ¿sí? Porque la cucaracha llegaba al círculo y se refugiaba ahí, entonces no la mataba. Entonces, si miramos los límites del problema... Bueno, te dan cien mil círculos, ¿sí? No sé, te podían tener un círculo aquí, qué sé yo, un círculo por acá, por acá. O sea, sí. Lo que yo puedo hacer es... Este problema nadie lo hizo, ¿no? ¿Qué es lo que te preguntaba? ¿Qué es lo que te dan? ¿Te dan un tiempo? Sí, o sea, te daban este radio, que te lo daban como una velocidad y un tiempo, y tú tenías que ver cuál era la probabilidad de que si es que te movían en una dirección aleatoria, alcanzabas ya llegar en este radio, alcanzabas ya llegar a un círculo. Sí. Particularmente... Ah, y los círculos pueden estar en cualquier posición. Se podía entrar en la par, cualquier cosa. Si llegabas al borde del círculo ya significaba que ya había llegado. Sí, que había llegado. Entonces, pero si ya hay... Lo que digo es que lo que... Si se fijan, lo que me interesa es que cada círculo me define como un radio al cual yo puedo llegar, ¿sí? O sea, un ángulo al cual yo puedo llegar, ¿sí? Por ejemplo, en este círculo, yo podía llegar... Todo este ángulo me podía salvar, ¿sí? En este círculo, todo este ángulo yo me podía salvar. Entonces, el problema simplemente era ver el ángulo, ver los ángulos en los cuales yo me podía salvar, y eso lo podía ver como un intervalo de ángulos. Lo único que tenía que hacer era sumar estos intervalos y dividirlos por dos pi, ¿sí? Porque eso iba a ser la probabilidad. En lo fondo lo que me preguntaban era la suma de los intervalos en los que yo me podía salvar. Intervalos como ángulos. Entonces, el problema tenía dos partes. Uno era para cada círculo encontrar cuál era el intervalo en que yo me podía salvar, ¿sí? Y después tenía que sumar los intervalos. Eso también tenía cierta complejidad. Entonces, yo me puedo fijar en un círculo, ¿sí? Fijarme en un círculo y ver cuál es el intervalo que me conviene ahí. Entonces, mira, voy a hacer lo siguiente. Voy a tirar... La tangente de este punto a este círculo, ¿ya? Si se fijan, hay dos posibilidades. Una es que mi círculo intersecte más allá de los puntos tangentes. ¿Sí? Y la otra es que intersecte antes de los puntos tangentes. Si es que intersecto antes de los puntos tangentes, el ángulo que me interesa es ese, ¿cierto? Si intersecto después de los puntos tangentes, el ángulo que forman los puntos tangentes es mayor. Así que ese es el que me interesa. Si es que yo intersecto después de los puntos tangentes, el ángulo que me forma entre los puntos tangentes va a ser mayor que el ángulo entre estas intersecciones. ¿Sí? Entonces me quedo con eso. Pero la diferencia es que yo intersecto antes, entonces este ángulo va a ser más chico. ¿Sí? Y ese es el que me interesa. En el fondo, el ángulo más chico es este, ¿cierto? ¿Sí? Entonces intersecto antes, el ángulo es más chico. Después dándose cuenta de eso, la cuestión era poder usar Pitágoras y teorema del coseno y esas cosas. En particular, eso es lo que decía yo, que lo que vais a terminar después de revisar cada círculo es con intervalos de ángulos. Y estos intervalos se pueden traslapar. ¿Sí? Entonces lo que tú tienes que hacer después es encontrar la unión de esos ángulos. Y otra parte del problema es que también tiene cierta complejidad. Ya. Si se fijan, bueno, yo tengo este punto, ¿cierto? Tengo este radio. ¿Sí? También puedo calcular esta distancia. ¿Sí? Sé que este es de 90 grados. Entonces con eso yo podría calcular la distancia al punto tangente con Pitágoras, ¿cierto? Podría calcular este ángulo con teorema del coseno. ¿Se acuerdan del teorema del coseno? Es que si yo tengo un ángulo, un triángulo C a B. Yo puedo encontrar ese ángulo como C cuadrado es igual a A cuadrado más B cuadrado menos 2. Con eso yo podría encontrar estos ángulos. También podría encontrar, no sé, con Pitágoras podría encontrar eso, qué sé yo. Puedo encontrar ese ángulo. Si yo tengo un triángulo A, B, C. ¿Se cumple esta, cualquier triángulo? ¿Se cumple esta cuestión? Yo hubiera sacado desde el más fácil. Ah, no, pero es que, no, pero sí, vos. Pero no podéis saber cuál es este ángulo. ¿Sí? O sea, necesitáis algo así. Gracias. Gracias. Y bueno, con este tipo de cosas uno puede encontrar el ángulo. ¿Sí? Y uno puede ver si es que el círculo intersecta antes o después del punto tangente, viendo si el radio es mayor o menor que este lado que lo calculamos con Pitágoras, ¿cierto? Bueno, haciendo esas cosas, no sé si me gusta mucho el detalle entrar exactamente cómo se calcula, pero creo que con esto ya debiese bastar. Entonces, esa era una parte del problema. La moraleja es que ustedes, ¿cachan que cuando van a la competencia, al menos de la ICPC, no de la IOI, pueden llevar varios papeles, ¿sí? Entonces, la moraleja es que esta formulita anótenla por ahí, si siempre sirve. Sobre todo las de geometría o las de ángulos. O si es que no se la aprende, igual se la van a aprender. Y tienen que tener la nota. Entonces, al final, el problema le iban a quedar varios intervalos que yo tenía que unir, porque estos intervalos de ángulos se podían traslapar, ¿cierto? Bueno, dos soluciones ahí. Una cosa es que los ángulos me podían quedar con ángulos negativos o me podían quedar con ángulos mayor que 2pi. Lo que hice yo, para que me quede más fácil, fue cada vez que tenía un ángulo negativo, ¿sí? Este era el origen. Cada vez que tenía un ángulo negativo, ¿sí? De allá para acá. Yo lo dividía en dos ángulos, de aquí para acá, y para que este no fuera negativo. ¿Sí? ¿Entiendes? Lo mismo que cuando me pasaba de 2pi, este también lo hacía a partir de 0. Entonces, al final lo que me quedaban eran varios intervalos de ángulos que iban de 0 a 2pi. ¿Ya? Y al final yo lo puedo ver como intervalo en una recta nomás. Entonces la pregunta es, ¿cómo uno intervalo en una recta? ¿Sí? Si yo tengo intervalos, o sea, li, ri, o sea, l1, l1, l2, r2, y así. ¿Cómo uno estos intervalos? Porque estos intervalos se pueden traslapar, unos pueden contener a otros, qué sé yo. No sé si a alguien se le ocurre alguna idea. Ojo, este problema ya es como, independiente de que eran círculos, esto es como unir intervalos en una recta. ¿Sí? ¿A alguien se le ocurre alguna idea que podría ser? En particular, si estos intervalos yo los tengo en cualquier orden, ¿en qué orden los podría ocupar? Que cumplen, obviamente no son enteros. Sí, son cualquier cosa. Son poquitos. Son la misma cantidad de círculos, sí. Los voy a hacer lineal, unirlos todos en tiempo lineal. Ya. Bueno, se los voy a decir, lo que voy a hacer es ordenarlos por la coordenada izquierda, ¿sí? Y recordarlo en ese orden. Bueno, en el logén. Ya, sí. No lo voy a hacer lineal, porque tienes que ordenar las primeras. Bueno, pero es día a las seis, así que hacer en el logén con día a las seis no debería haber problema. Entonces, yo lo recuerdo de izquierda a derecha por la coordenada izquierda. Entonces, en cada momento, lo que voy a hacer yo es mantener el punto más a la derecha al cual yo he llegado. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces, cada vez que llevo a un nuevo intervalo, veo si es que su lado izquierdo está antes o después del lado más derecho. ¿Sí? Si es que está antes del... En el fondo yo voy a tener algo así. Si voy a tener... Que hasta cierto momento... Tengo este intervalo, qué sé yo. Después... Voy a hacer una... Tengo esto. Por aquí tengo otra cosa, qué sé yo. Y en algún momento quiero unir... Yo guardo el punto más a la derecha al que llegué. ¿Sí? Entonces, el nuevo punto al cual yo estoy agregando, puede tener su lado izquierdo antes o después de la parte más derecha. ¿Sí? Entonces, si es que está a la izquierda la parte más derecha. ¿Sí? Entonces quiere decir que yo todo este pedazo no lo tengo que sumar. Solo tengo que sumar del pedazo de acá hasta acá. ¿Por qué voy a hacer eso? Porque lo estoy recorriendo de izquierda a derecha. Entonces, es decir, este nunca va a estar más a la izquierda que uno de los intervalos que ya haya recorrido. Entonces, este... Entonces, efectivamente puedo eliminar todo ese pedazo. ¿Sí? Porque ese pedazo yo lo consideré en otra parte. ¿Sí? Entonces, haciendo eso, yo sumo cuál es la cantidad, el tamaño de la unión. Y después lo divido por dos pi y tengo el resultado. No. 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 Gracias por ver el video.